Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión realizaremos la programación y carga del bootloader a un microcontrolador Atmega328P-U Que es como el que se encuentra en la placa Arduino Uno Utilizaremos nuestra placa para hacer la programación del microcontrolador sin problema alguno Aquí ya tenemos la conexión realizada y vamos a reiniciarlo Efectivamente se reinició y tiene cargado el programa de Blink Que es para encender y apagar un LED Vamos a verificar como es que se hace El tipo de error que les puede aparecer es como este o parecido Siempre aunque tengan el programa cargado y hayan seguido los pasos de otros tutoriales correctamente Les sigue apareciendo este error Bueno pues acompáñenme a ver este video Porque les voy a mostrar otro método para proceder a cargar el programa dentro del microcontrolador O quemar el bootloader, grabar el bootloader como ustedes lo quieran llamar Muy bien amigos les presento ahora la lista de materiales Ocuparemos primeramente obviamente el microcontrolador Atmega328P-U O puede ser PU La diferencia entre uno y otro es que uno tiene un sistema de ahorro de energía Que es el PU y el U Ese no lo tiene La única diferencia Un pulsador normalmente abierto, un push button también como se le conoce Un resistor de 10 kilo ohms Un cristal de cuarzo de 16 megahertz Dos capacitores cerámicos de 22 pico faradios o lo más cercano que ustedes tengan Un diodo LED para hacer un pequeño programa Un resistor de 100 ohms También utilizaremos algunos cables para conexión de protoward Una protoward pequeña Y cables dupont macho macho Les muestro el diagrama de conexiones Si ustedes lo desean pueden ponerle pausa al video para que puedan analizarlo más detalladamente Esta conexión la haremos en la protoward que les mostraré a continuación Primero colocaremos el microcontrolador Atmega328P-U A la protoward Con el pin número uno hacia la izquierda O sea la muesca o punto que se encuentra Hacia la izquierda si lo tienen frente a ustedes Conectaremos entre el pin 9 y 10 Un cristal de cuarzo de 16 megahertz Use estos pequeños alambres para alejarme un poco Y evitar amontonamiento ahí de componentes Debe quedar de la siguiente manera Ahora conectaremos los dos capacitores cerámicos de 22 pico faradios Un pin de cada o patita de cada capacitor Va hacia cada pin del cristal de cuarzo Como se muestra aquí en la misma línea se encuentra un capacitor Y en la misma línea otro Y el otro extremo sobrante de los capacitores va hacia GND o negativo Ahora conectaremos los pines de BCC del microcontrolador Que se encuentran en el pin 7 y el pin número 20 del microcontrolador Posteriormente los pines de negativo GND Que están entre 8 y el 22 Que es el pin número 8 y el 22 del microcontrolador Verifiquen dos veces las conexiones Después conectaremos el resistor de 10 kOhm Entre el pin número 1 y positivo Adicionalmente agregaremos un diodo LED Que irá al pin número 19 del microcontrolador Que sería el pin 13 en Arduino Uno El positivo del diodo LED va hacia el pin número 19 Y el negativo del diodo LED va hacia un resistor de 100 ohms Que va conectado a GND o negativo Ya que tengamos todo esto conectado Conectaremos el pushbutton Que irá entre el pin número 1 y GND Aquí lo que hice fue usar unos pequeños cables Para dejarme un poco ahí del microcontrolador Y este pulsador o pushbutton Servirá para reiniciar el microcontrolador Una vez que tengamos cargado el bootloader dentro de él Se colocará de la siguiente manera como pueden ver ustedes Y ya está Tenemos armado el circuito Verifiquen dos veces las conexiones para evitar cualquier error Muy bien amigos Ahora realizaremos la conexión entre la placa Arduino Uno Y el microcontrolador a programar Primero conectaremos el pin número 10 De nuestra placa Arduino Uno Al pin número 1 del microcontrolador Que es donde está la muesca Donde está el punto Posteriormente conectaremos el pin número 11 La conexión 11 A la conexión número 17 del microcontrolador Al pin número 17 El 12 al 18 Como se muestra Y por último La salida 13 de la placa Arduino Uno Al pin número 19 Del microcontrolador Atmega3 28P Posteriormente conectaremos la alimentación Primero conectamos el positivo de 5 volts La alimentación la podemos tomar del mismo microcontrolador 5 volts iría al positivo de la protoward Y GND obviamente a GND La alimentación ha quedado ya correcta Solo falta cargar el programa dentro de la placa Arduino Uno Ya que tengamos todas las conexiones hechas amigos Vamos a proceder a cargar el programa a nuestra placa Arduino Uno Primero abrimos el programa de Arduino ID Verificamos que la tarjeta seleccionada en el menú de herramientas sea la correcta En mi caso es Arduino Uno Y también el puerto Esta información es muy importante para que no les salga algún error a la hora de cargar el programa Dentro de la placa Ya que hayan verificado esto Descargaremos el zip que les dejo en la descripción del video Y lo descomprimimos Nos va a aparecer la siguiente carpeta que se llama AddMegaBoardProgrammer Le damos doble clic para que se abra Y dentro hay un mismo programa que termina en .inno Que se llama igual que la carpeta Simplemente le damos doble clic para abrirlo dentro de nuestro programa Y lo cargará en automático Ya que lo haya cargado Pueden verificar ustedes Primero lo compilamos No debe salir ningún error Todo está correcto Y posteriormente ya que hayan verificado estas opciones Lo cargamos a la placa Ya que se haya cargado correctamente Vamos a hacer lo siguiente Abriremos el monitor serial de nuestro programa Arduino ya que esté cargado dentro de la placa Y seleccionamos la opción de comunicación a 115.200 baudios Es muy importante esto para que no haya algún error 115.200 baudios Después presionamos la letra U Presionamos la opción de carga de bootloader Dentro del microcontrolador Y nos indica aquí el programa Que verifiquemos con V Quitemos o salgamos con Q Y G para programar Presionamos la letra G Y nos saldrá muy rápido esta información Dice escribiendo, verificando No errores encontrados Y debe salir al final Done Programming mode off Que bueno Eso nos indica que el bootloader Se ha cargado con éxito Dentro del microcontrolador que está en la protoboard Y bueno amigos En este caso decidí utilizar el ejemplo de Blink Que se encuentra dentro de los sketches de ejemplos Del Arduino IDE Para cargar el programa Por eso utilizamos el pin 19 Que sería el pin 13 dentro de nuestra placa Vemos que funciona correctamente Y que se ha cargado el bootloader Dentro del microcontrolador Bueno amigos Espero les haya gustado mi video No olviden suscribirse Darle like Y activar las notificaciones Para que puedan seguir Más contenido de este O otros contenidos Nos vemos a la próxima amigos Chao ¡Gracias!